El aumento del comercio informal en Calle Vivar, Tarapacá y Plaza Condel es evidente. Al parecer, el aumento del desempleo ha provocado que las personas busquen una forma de ganarse el sustento diario, aprovechando además la escasa fiscalización a raíz del conflicto país. Vivo en un país capitalista, entonces si las tiendas grandes son como las grandes especies que quieren ganar, también los chicos necesitan ganar. Las personas entienden que todos tienen derecho a ganarse la vida honradamente. Uno tiene que ganarse la vida, mientras la ganen honradamente, linda, está todo bien. Ojalá Dios quiera que esto termine, lo que más le pido, qué bueno que me pido al Señor y a toda la gente que se tranquilice. Porque está bien protestar, nadie discute lo contrario, por nosotros, por la tercera edad y todo. Pero sabe lo que más me duele que hagan tirar las cosas. Se debe respetar a los comercios establecidos y no causarle molestias a nadie. La gente con menos recursos, la gente que no tiene un local establecido y que pueda vender en las calles está súper bien. Ahora que no molesta a la comunidad y a los centros comerciales, es lo que corresponde. Algunos hacen hincapié en la necesidad de regular el comercio informal. Tal como está la situación hoy día, se tiene que entender. Hay gente que ha perdido trabajo, pero también hay un problema que se tiene que regular, creo yo. La gente de alguna manera tiene que buscar cómo se sustituen. Otros piensan que el comercio informal abre paso al vandalismo. Es lamentable que la gente no tenga trabajo remunerado, pero el comercio informal lo que hace, creo yo, a mi punto de vista, es que aumenta la delincuencia. Bueno, y eso también provoca que haya una mayor cantidad de saqueo o vandalismo que se está dando en las mismas farmacias, en tiendas comerciales. El comercio informal no es nada nuevo y siempre genera polémicas, porque los comerciantes formales se quejan de la competencia desleal, mientras que ellos se defienden diciendo que todos tienen derecho a buscar la manera de ganarse la vida, aunque ambos sectores se ven afectados por la baja en las ventas.